A la ventana, esperando un fuerte viento A que sientan dos heridas y las remonten el viento Ale Franco, hermosa artista internacional, gracias por venir Cuando cuelgan sus ropitas, a la soga no le pesan Las penas y las tristezas, que con esperanza besan Andando sin un camino, en tu vestida de frío Los molinos del lago vibran, encargando tu maría Que ya vivía, un mundo invenso, para todo en ver Los sueños de amor Cuando cocina la roja, con vida dulce estaría No le pegue a las malicias, si le envenen a las hortes Unas leñas van puertas, recordándole sus sueños Y con guamaza, desengaños, entriando los misterios Peina y luz de oro negro, prensa lágrimas de arena Los maíz que ya no suena, son besotras que ya creen Que ya no suena, son besotras que ya no suena, son besotras que ya no suena Un saludo, son besotras que ya no suena, son besotras que ya no suena Que facilitó nuestro viaje Somos de la zona oeste de Aero Y el principio nos trajo, hasta acá Así que muchas gracias a la Universidad de Cultura, a la Universidad A la Universidad de Cultura, a la Universidad de Cultura, a la Universidad de Cultura A la Universidad de Cultura A la Universidad de Cultura ¡Gracias! ¡Gracias!